Hola a todos, les voy a mostrar cómo se trabaja con la aplicación Genialy, que es donde ustedes tienen los ejemplos para la práctica que les estoy proponiendo. Ustedes acá, fíjense, muchos ya lo conocerán, cómo trabaja el Genialy, avanzando no solamente con estas flechitas que están acá en la aplicación, izquierda-derecha, sino también que lo pueden hacer con las teclas izquierda-derecha. Vamos a ir al inicio, esta es la plantilla de inicio, y fíjense que cuando aparece un dedito acá, quiere decir que hay en estas plantillas, en la plantilla que aparece el dedito, hay elementos interactivos. Uno pincha ahí y por momento ya está evidenciando dónde hay enlace. En este caso simplemente para pasar a la página siguiente, pero ya en esta tienen muchísimos enlaces, si ustedes tocan ahí, ¿sí? ¿Sí? Hay muchos enlaces. Así que hay, obviamente, información de sobra como para que ustedes tomen hasta cuatro ejemplos, que es lo que les pido en la práctica, hasta cuatro ejemplos. En los grupos que van a conformar hasta tres integrantes, puede ser individual, puede ser de pares, o puede ser hasta tres, ¿sí? Fíjense, hay muchos enlaces, muchos ejemplos como para tomar. Ahora, ¿qué tienen que hacer con esos ejemplos? Bueno, justamente, la idea es que, ustedes ya les digo, en grupos de hasta tres integrantes, no más, puedan tomar algunos de esos ejemplos, los cuatro que les pido, y para cada caso, visualizarlos, primero, hacer un análisis de lo que se está diciendo ahí, lo que están viendo, una interpretación mínima, y ya después, en una ficha de trabajo, van a responder. ¿Quién está hablando? ¿Quién habla? Más allá, por ahí, del periodista, del actor, digamos, comunicacional en cuestión, puntualmente, también, desde qué lugar, desde qué programa, ¿sí? Desde qué producción, ¿sí? ¿Quién habla? Esta pregunta, ¿quién habla? Digamos, no es solamente individual, sino que involucra a la gente que está tras esa producción. ¿Desde qué medio de comunicación está hablando? ¿Sí? No es lo mismo desde un medio radial, televisivo, un portal, y además, digamos, ¿desde qué medio? ¿Un gran medio, un medio nacional, un medio regional, un medio local? ¿Qué es lo que está diciendo sobre eso que está hablando? ¿Qué dice y sobre qué tema están íntimamente relacionadas? ¿Sí? Podrían ser las dos sobre lo mismo. Integrarlas. ¿Qué dice y sobre qué tema? ¿Sí? ¿Qué tópicos, qué temas, qué problemáticas se está relevando? En cuestión, sobre esto, lo que está diciendo el actor periodista, ¿sí? El actor político en cuestión en este caso, desde el periodista que lo habla, qué está diciendo y sobre qué tema. Y luego, que esto, digamos, se vincula con el TP3, digamos, el lenguaje de los medios, cómo lo dice, ¿sí? Cómo lo dice en todos los sentidos. Si, por ejemplo, es radial, los tonos de voz, las inflexiones, la música, recursos, efectos sonoros y demás. Si es gráfico, obviamente, todo lo tiene que ver con todo lo que hagamos en la parte gráfica. Vean si no el ejemplo que hice de paparazzi. Y si es audiovisual, justamente cómo trabaja la cuestión audiovisual, los graphs, ¿sí? Cómo trabaja, digamos, las pantallas partidas, el juego de cámaras, bueno, los elementos que aparecen animados en pantalla. Y, obviamente, también el tema de los efectos sonoros, la música, la voz de los presentadores, de los periodistas, lo que sea. La fecha de entrega para esta propuesta va a ser por única, única fecha límite. Es el jueves 27 de mayo, es exactamente, quedan dos semanas. Esto lo charlamos, si quieren, un poquito en clase. Pero voy a ver más que nada para mostrarles cómo trabajaba la herramienta, ¿sí? Cómo trabajaba el Genialy, para que ustedes puedan tomar los cuatro ejemplos que les pido para elevar desde acá. ¿Sí? Viendo los enlaces y tomando ejemplos. Bueno, es todo. Nos vemos.